¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Hala, bailador! ¡En Panamá y en San Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Hala, bailador! ¡Bailar al lado! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Hala, bailador! ¡No te presumís! ¡Es un buen amigo! ¡Dímete a los barcos! ¡Déjame a mí! ¡Es el bailador! ¡Tiene el corazón! ¡Es enamorado! ¡Pero de amor! ¡Y el aplauso para Alan! ¡Aplausos! ¡Y también se le estaba en la presencia de Michael! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Víctor Bailador! ¡Llegó! 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 ¡Ya llegó! ¡Víctor Bailador! ¡En Panamá y en San Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Víctor Bailador! ¡Bailar al lado! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Víctor Bailador! ¡No te presumís! ¡Eres un buen amigo! Dime que a los bandos no me gané Este bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor ¡Eso es todo! ¡Un aplauso! Ahora queremos invitar a los novios Para que hoy...